La delegación del Gobierno ha presentado esta tarde el Bono Cultural Joven a los ceutíes que en este 2022 cumplen su mayoría de edad. Un regalo de 400 euros para gastar íntegramente durante el próximo año en eventos culturales así como soportes y contenidos digitales. El plazo para solicitar esta ayuda directa estará abierto hasta el 15 de octubre y los jóvenes de Ceuta no se han querido perder la oportunidad de conocer más sobre una iniciativa que les resulta muy atractiva. Muy bien, la verdad que lo veo muy bien porque gastarse esos 400 euros en cosas culturales me gustaría mucho. Me gusta mucho la idea de poder tener 400 euros para disfrutar de la escultura. ¿En qué tienes pensado gastarlos? Lo primero que tengo pensado es gastarlos en videojuegos y también para conciertos y para cines. Bueno, me parece muy bien la verdad que a los jóvenes les dé la oportunidad de gastarse el dinero en conciertos y cosas así porque mucha gente no tiene dinero para cosas así.